¡Suscríbete al canal! Toda la oscuridad vive aquí, la muerte. Tú no eres éter, no puedo revivirte. No importa. Sí, padre. Nosotros servimos y esperamos el regreso. Marchaos, inspirad y vengad a vuestros amigos. No queda más sitio para el miedo, querido hermano. No tengo miedo. Claro que no. ¡Oh, Aldren! Has sacrificado más que nadie. Te has asomado a un abismo. Te has inclinado ante falsos reyes y sufrido incontables traiciones. Has sido humillado, apresado, manipulado, poseído. Y aún así lo dejaste todo. Por amor. Por favor, hermano. ¿Atravesarás el infierno por mí una última vez? Sí. Bien. Entonces acabemos con esto. Incluso el paraíso es una prisión. Cuando no puedes marcharte. ¡Libéranos! ¡Libéranos! ¡Gracias! Nos acercamos a la atalaya abierta. Aproximándome por aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Has disfrutado matándolos! ¡Aquí están los proyectos del barro! ¡Aquí están los ejércitos! ¡Le hicieron sentir bien! ¡Aquí están los ejércitos! ¡Aquí están los ejércitos! ¡Has disfrutado matándolos! ¡Gracias! 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 ¡En la iglesia! ¡Gracias! ¡Reconoce que matan los pueblos enteros! ¡Reconocelo! ¡Gracias! ¡Vamos a la iglesia! ¡No es cualquier parte! ¡No parame! ¡De suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este cristal no aparece en la base de datos geológica de la ciudad Ni lo hará, ya lo verás Este árbol es muy viejo ¿Es anterior al colapso? Justo después, se dispuso para conmemorar la llegada de los insomnés Obedece Libérame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidades. Tienes mi atención exclusiva. ¿Dónde está mi hermana? No está aquí, Aldrin. Y si lo estuviera, esto sería mucho más fácil. Así que... Esto es un ajuste de cuentas. Espera. Así no. Míralo. Está acabado. Incluso después de todo lo que ha hecho, no podemos... No tienes idea de lo que ha hecho. Si Kate estuviera aquí, sé lo que haría, guardián. ¿Y tú? Sí. ¿Qué haría el célebre Kate 6? Tienes su arma. Parece que tienes la última palabra. Todo lo que hice fue por ella. Curioso. La línea entre la luz y la oscuridad es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.